Jesús y tiene al Espíritu Santo porque saben que usted anda con el famoso de los famosos que se llama Jesús Dios tuvo en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Espíritu Santo Te pedimos esta noche que glorifiques a Jesús We ask tonight that you glorify Jesus With our lives Spirit of God Be with us Give us the victory once more Over sin God Holy Spirit Help us to walk in that abundant life of Jesus Tonight we are grateful God We are waiting for the instruction from your word We are waiting for the manifestation of your power in our lives To break the sin in our hearts Señor gracias por habernos perdonado Lord thank you for forgiving us Gracias por perdonarnos Thank you for forgiving us Y ayudarnos a ser más que vencedores Thank you for helping us to be more than conquerors Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you for your victory in our lives Señor esta noche te pedimos junto con mis hermanos Lord tonight we ask together with our brothers Que nos des una tremenda victoria Give us an incredible victory Una tremenda victoria sobre nuestras vidas espirituales Señor que nos regocijemos Señor que nos regocijemos En este tiempo de ayuno De oración congregacional During this time of prayer and fasting Congregational Padre pedimos que la sabiduría de tu Espíritu Visite nuestros corazones Para darnos la victoria Señor prometemos darle toda la gloria a ti Toda la honra solamente a ti Prometemos testificar De las cosas preciosas Que estás haciendo en nuestros corazones Te damos gracias por tus misericordias Gracias por tenernos tu paciencia Señor Y gracias por levantarnos cada día Para ser mejores para ti En el nombre de Cristo Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén Denle un aplauso al Señor esta noche Aleluya Quiero animarle esta noche Que usted vaya donde alguien Y le diga esta noche Tenemos una tremenda victoria Sobre el pecado en nuestras vidas Muevanse donde alguien Y dígale esta noche Tenemos una tremenda victoria Gracias muchachos Dios me los bendiga Muy elegante es todo Muy bien se los ven Muy bonito La chaqueta El suéter Muy bien Gloria a Dios Bendito es lo mejor para el Señor Amén No se van Se sientan aquí Aleluya Tráiganle una silla A los adoradores por favor Bendito Algunos ni salieron de la silla Algunos ni se movieron Hicieron así Aleluya Algunos no quisieron moverse Pueden tomar asiento por favor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Hermano José Tráiganme unas sillas de allá Para los adoradores por favor Scott Somebody is going to help you Go Let the new ones help you You need more chairs No? Ok Ya no Ya no Bueno Bendito sea el Señor Aleluya Esta noche Quiero compartirle Ayúdenle acá por favor Yolanda Están peleando con él Bendito sea el Señor Amén Esta noche Quiero empezar Ministrándole Contándole una Historia Telling you a story Que está en la Biblia That's in the Bible Es una historia Que le pasó a Josué It was a story That was told to Joshua Josué Hay un libro en la Biblia Que se llama El libro de Josué There's a story in the Bible That's called The book of Joshua Resulta que Josué It happens that Josh Estaba derrotando A todos los enemigos He was He was Defeating all of his enemies Josué fue usado Por el Señor Para derrumbar Jericó Joshua Was used From the Lord To break down Jericó ¿Cuántos Saben Quien era Que era Jericó? How many here Know about Jericó? Era una ciudad Amurallada It was a Una ciudad Con mucha pared Fuerte It had strong Fortresses Bloques La rodeaban A lot of blocks Surrounded Jericó No había manera De entrar a Jericó There was no way To enter Jericó Pero Josué Escuchaba la voz de Dios Joshua however Listened to the voice of God Y escuchó Que la voz de Dios Le dijo Toca la trompeta El shofar He heard The voice of God Say Sound the trumpets Of shofars Y Jericó Se vino al piso And Jericó Fell down to the ground Luego de esa Semejante victoria Una victoria Asombrosa Dígale al que está Al lado Fue asombrosa La victoria Sobre Jericó Resulta que tenía Que conquistar Una nueva ciudad La ciudad Se llamaba Bueno Se llamaba La ciudad Era una ciudad Y cuando va A conquistarla Tiene que salir Huyendo Con su ejército Josué Se sorprendió Va donde Dios Y le dice Señor ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nos Trajiste a este Territorio? Si vamos a tener Que salir corriendo Imagínese Semejante victoria Haber tenido La conquista De Jericó Y después ingresa A un terreno Donde tienen Que irse corriendo A veces Como cristianos Tenemos unas Tremendas victorias Tenemos unas Tremendas victorias Pero la siguiente Batalla La perdemos Y no nos Damos cuenta Qué ha pasado Y ahí es donde Tenemos que Buscar de Dios Más que nunca Dígale al vecino Más que nunca Más que nunca No podemos Dejar de buscar Más que nunca Al Señor Si hoy día Lo ha buscado Bastante Mañana Lo tiene que Buscar más Y pasado Mañana Hay que Buscarlo más No se puede Dejar de buscar Al Señor Por nada Tenemos que Estar constantemente Buscándolo Entonces llega Y pierde La batalla Se va y llora Delante de Dios Y le dice Señor Pero por qué Perdí esta batalla ¿Por qué Nos has traído A este lugar Para avergonzarnos Estaba triste Estaba derrotado Y resulta Que el Señor Le trae respuesta Antes de destruir Jericó Dios le había Dado una instrucción Muy clara A Josué Y a todo Israel Le había dicho De todos los Mantos Que ellos tengan No cojan ninguno Porque he decidido Maldecir Jericó I've decided To curse Jericó Y juzgarla And to judge them Así que cuando Ustedes entren A Jericó So that when You enter Jericó Solamente Cojan La plata Only take The silver El oro The gold Y lo van Y lo van a Rededicar Y lo vamos A usar En las cosas Del Señor You're going To rededicate Them And you're Going to Use them For the things Of the Lord Pero les Dio una clara Instrucción He gave them Clear instructions Le dijo De mantos Babilónicos No agarren Ni uno Don't grab Not one De cosas Que no van A ser usadas Para mi gloria No cojan Ninguna Things that Are not going To be used For my glory Don't even Touch them Josué Escuchó eso Joshua heard That Y obedeció Él He obeyed That Pero resulta Que había Un bandido Que se llamaba Acán But there was One One rascal That was named Acán Acán Y este Bandido And this rascal Pero no es que Era un ladrón Sino que era Medio rebelde He was a little Rebellious Calladito Se dejó Impresionar Por un manto Quietly He allowed Himself To be Impressed By one Garment Y se lo Agarró El manto He grabbed That garment Acordémonos Que ya Dios había Declarado Que ese Manto Era Anatema O sea Remember That The Lord Said That 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 Garment Was Already Cursed Cursed Él había Dicho Toda La ciudad De Jericho Va a Estar Bajo Mi Juicio No Cojan Nada Para Ustedes Solamente Agarren La La plata Y el oro The gold And the silver Y lo vamos a reutilizar We're going to reuse it Por supuesto En un proceso Of course In a process Pero este Acán Vino Y agarró Un manto Y unas Cosas Más Y lo Escondió Y calladito Nadie Sabía Nada Dile a Que está Al lado Nadie Lo Sabía Pero Por las Acciones De Acán Todo Israel Había Perdido La batalla Todo Israel Habían Personas Que no Sabían Que Acán Tenía El manto Ni idea Y perdieron La batalla Y Llor A Josué Delante Del Señor Y El Señor Le dice Revisa Todos Tus Varones De Guerra Y Comienza A Moverse Y Acán Confiesa Y Y Dice Yo Tomé Un Manto Babilónico Y Ese Manto Babilónico Le robó Toda La Victoria Israel Pero Cuántos Saben Que Dios Es Bueno Entonces Viene El Señor Le dice A Josué Lo que Tiene Hacer Con Acán Y Toda Su Familia Limpian El Territorio Y Lo manda Hermano Otra vez A pelear Contra Los Mimos Que Fueron Derrotados Y Esta vez Ganó Rápido O sea Primero Había Derrotado Jericho De ahí Había Peleado Por la Otra Ciudad Perdieron En Esa Ciudad Se Va Donde Dios Llora Delante Del Señor Le Dice ¿Por qué Me Enviaste Si Iba A Ser Derrotado Le Habla El Señor Corrigen El Pecado E Inmediatamente Recibe Una Victoria Abundante ¿Cuántos Saben Que Dios Es Bueno Entonces A través De Esta Historia Bíblica Que Le Estoy Contando Aprendemos Que Nuestras Derrotas Provienen Principalmente Por Nuestros Propios Pecados Y Esta Noche Le Quiero Hablar A Usted De Cómo Vamos A Saler Victoriosos Porque El Pecado Va A Ser Nuevamente Derrotado En Nuestras Vidas Por El Poder Del Espíritu Santo Y En El Nombre De Jesucristo Cuando Dicen Amén Entonces Dígalo Fuerte El Pecado Va A Ser Derrotado Por El Poder Del Espíritu Santo Y En El Poderoso Nombre De Jesús Christ Y Tenemos Que Tener Esa Clara Visión No Podemos Decir Que El Pecado Nos Va Derrotar Porque Mayor Es El Que Está En Nos Porque Es Greater Who Is In Me Than The One Who Is In The World Usted Tiene Que Decir Mi Jesús Va Derrotar El Pecado En Mi Vida Podemos Decir Amén Entonces El Día De Hoy Con La Ayuda Del Espíritu De Dios Quiero Explicarle Que Hay Dos Tipos De Pecados Que Por Lo General Se Esconden A Nuestro Entendimiento Pero El Señor Que Es Bueno Nos Instruye A Cómo Vencerlo Cuántos Quieren Vencer Eso En Este Caso Josué No Sabía Que Había Pecado En El Campamento Y Perdieron Una Batalla Entonces Él Aplicó Lo Que Dice La Palabra Cada Vez Que Nosotros Tengamos Derrotas Tenemos Que Ir Delante De Dios Y Tenemos Que Decirle A Dios Señor Ayúdame A Entender Mis Propios Errores Ayúdame A Librarme De De Los Errores Que Me Son Ocultos Escucha Hermano Estamos Aprendiendo Esta Noche El Protocolo Del Espíritu Santo Para Derrotar El Pecado En Nuestras Vidas Usted Tiene A Jesús Esta Noche Y Si No Lo Tiene Se Va Con Jesús Hoy Dice Me Levanta La Mano Y Me Dice Yo Quiero A Jesús Y Lo Traemos Al Señor Cuantos Dicen Amén Pero La Palabra Le Da La Victoria Esta Noche Y Se Va A Dar Cuenta Que Usted Si Puede Dejar El Pecado Y El Pecado No Lo Engañar Porque Jesús Está Con Usted Mire Venga Conmigo Al Salmo 19 12 Salmo 19 Versículo 12 Hoy día Iba Compartir Un Testimonio Pero Parece Que no Está La Person Aquí Salmo 19 Versículo 12 Mire Lo Que Le Pregunta El Salmista A Dios Le Dice ¿Quién Podrá Entender Salmos 19 12 Mire Lo Que Dice La Palabra ¿Quién Podrá Entender Sus Propios Errores Líbrame De Los Que Me Son Ocultos Hermanos Como Hombres Y Mujeres Estamos Expuestos A Errores Y A Cosas Y Pecados Que Nos Son Ocultos A Nos Mismos Escúcheme Lo Que Le Digo Un Nuevo Creyente Viene Al Señor Pero Hay Una Seria De Cosas En Su Vida Que Tiene Que Aprender Que Son Pecados Y ¿Quién Lo Va A A Usted A Entender Que Es Pecado El Espíritu De Dios Amén Por eso Yo le invito A que usted Levante Sus Manos Y Diga Al Espíritu Santo Ayúdame Siempre A Entender Mis Errores Y A Ver Mis Pecados Ocultos Ahora Todo Pecado Oculto No Es Necesariamente Adulterio Hay Cosas Que Uno No Se Da Cuentas Que Le Son Ocultos A Uno Mismo Pero Que Son Pecados La Ansiedad Pensamientos En el Fondo Del Corazón Que No Han Sido San Y Que Están Quebrantando El Mandamiento Eso Es Lo Que Se Conoce Como Un Pecado Por Equivocación Sin Pero A Veces Pensamos Que Un Pecado Por Equivocación No Es Pecado Y Vamos A Ver Qué Nos Dice La Palabra El Pecado Por Equivocación Es Un Pecado Que Tiene Que Ser Presentado Delante De Dios Hay Otro Tipo De Pecado Que Llama El Pecado Por Omisión Que Es La Omisión El Pecado De Omisión Es Cuando Usted Sabe Lo Que Tiene Que Hacer Pero No Lo Hace Dos Tipos De Pecado Por Ejemplo Si Usted Es Testigo De Que Mataron A Un Hombre En La Calle Y Al Día Siguiente Salen El Periódico Necesitamos Testigos Para El Convocamos A Que Se A Que Se Y Usted Está Pecando Por Omisión De Acuerdo A La Palabra De Dios Porque Usted Fue Testigo De Un Crime Eso Es Un Pecado De Omisión Un Pecado Por Equivocación O Por Hierro Equivocación Hierro Es Igual Que Equivocación Hierro Por Equivocación Le Vamos A Pecado Por Equivocación Es Por Ejemplo Lo que Le Pasó Al Atleta Sudafricano What Happened To The South American Athlete South African South African Athlete Si Es Verdad La Versión Que Es Verdad La Versión That's Given Let's Assume That It's The Truth The Version That's Been Given He Was In His House And Someone Came Into His House Someone Entered Entered To His Bathroom He 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 Cogió Una Pistola Comenzó A Disparar He Started To Shoot The Pistola And He Ended Up Kindling His Wife Now Now He Couldn't Say To The Court Don't Condem Me The Court Gave him Seven Eight Years Seven Years Sentence Sentence For Homicidio No Intentional Unintentional Murder Homicide Homicide Yeah Okay Okay No Intentional Unintentional If it's According to The way He Said It Is A Sin By Mistake Okay Okay Now Notice Something Here How Many Times Do We Por Equivocación By Mistake Hablamos De Alguien We Speak About Someone Else How Many Times By Omission No Vamos A Visitar Un Alma Que Nos Lo Has Pedido We Don't Visit A Soul That We Have Been Asked To Visit We're Exposed A La Dinámica De La Justicia Del Señor Of The Judgment Of The Lord David Entendía Esto David And Lo Dijo Al Señor Se Lo Dijo Líbrame De Los Pecados Que Me Son Ocultos Cuántas Veces Usted Quiere Decir Algo En Su Corazón No Hay Mala Intención Pero Lo Que Dijo No Va Alineado Con Lo Que Está En Su Corazón Y Cometió Una Equivocación Un Pecado De Equivocación Pero La Pregunta Es Como Yo Me Cubro Y Me Protejo Solamente Por Medio De Jesús Porque Jesús Tiene La Capacidad De Otorgarnos La Presencia Del Espíritu Santo En Nuestro Corazón Y Dice La Escritura Que El Espíritu De Dios Investiga En El Corazón Del Hombre Lo Que Es Pecaminoso Es Parte De Su Ministerio Es Que Nos Haga Sentir Peque Por Equivocación Peque Por Omisión A Cuánto Les Ha Pasado Que A veces Usted Ha Tenido Un Problem Con Un Hermano En Cristo Discutio Con Él De Pronto Usted Se Perdonaron Mutuamente Pero En La Siguiente Reunión Usted Quiere Acercarse A Él Pero Se Descuidó Y No Lo Hizo Y Después El Espíritu Dios Le Comienza A Hablar ¿Por Que No Te Acercaste And He Says Why Didn't You Get Near That Person Why Didn't You Speak Up The Word Says To Hug Your Brother It Was A Sin By Omission Por Eso Dice La Palabra En Tercera De Juan Dice La Escritura Que Si Decimos Que No Hemos Pecado Le Hemos Hecho Mentiroso A Dios Y Dios No Es Mentiroso Nosotros Tenemos Que Dejar De Ser Mentiros Nosotros Tenemos Que Ser Abiertos Con Dios We Have To Be Open With God So Let's Look At What Happened With Joshua I Want To See In Your Own Lives And In My Life That We Try That Our Lives Have To Be Surrendered To The Lord Always Saying To Lord Set Me Free Of My Hidden Sin Why Because After Jesus Todos Somos Iguales We Are All The Same Jesus Is The Only One Perfecto He Is The Only Perfect De Jesus Para Abajo Jesus From Jesus Underneath Everyone Todos Aquí Everyone Here Somos Iguales We Are All The Same We Exposed To The Sin By Mistake And Al Pecado Por Omission We All Exposed To Sin By Omission Pero Demos Gloria a Dios Que Dios Nos Da Una Salida No ¿Verdad Hermanos? What is That Exit First We Speak To The Lord And We Say Lord Set Me Free From Things That Are Hidden I Don't See Them I Sometimes I Say Things That I Don't Reach To See At That Moment Maybe I Hurt Someone Set Me Free Lord Of The Things That Are Hidden In Me And When That Happens Do You Know How He Answers Holy Spirit Comes Over Me And It Says And Then You Find Out That You Have To Forgive Me Lord And When You Forgive The Lord Gives You The Victory So The Next Time You Won't lose In That City Where Joshua Lost Sino Que Usted Va A Ganar You Going To Win You Win The Battle That Joshua Won How Can Win The Battle It Is A Constant Battle Sometimes We Say Things And The Intention Was It Was Not What Was Said And We Need To Recognize That Is A Sin By Omission Pecado Por Equivocación Sin By Mistake De Ahí Hay El Pecado Por Comisión And There Is Sin By Commission Y Ese Pecado Es El Más Grave And That Is The Worst Sin And Others Are Sin Sin By Death Si Usted Lee En La Biblia Nosotros Tenemos La Tendencia Y Es Correcto Es Verdad Todo Pecado Es Igual A Los O But The Sins Also Have Classification Por Ejemplo Hay Una Parte En El Nuevo Testamento Donde Dice El Escritor Que Ya No Se Ore Cuando Una Person Está En Pecado De Muerte Hay Ciertos Pecados Que Son De Muerte Y Dice Que No Se Ore Dice El Escritor Ahora Hay Los De Omisión Hay Los De Equivocación Hay Los De Muerte Y Hay Los De Comisión Los Pecados De Comisión Son En Los Que Tú Has sido Comisionado Por El Enemigo Para Causar Daño Al Templo Del Espíritu Santo Ahí Entra La Fornicación Ahí Entra El Adulterio Ahí Entran Los Pecados Sexuales Porque Tú Pecaste Voluntariamente Con Tu Proprio Cuerpo Pero Ya Tu Cuerpo No Templo Del Espíritu Santo Entonces Estás Siendo Comisionado Por El Diablo Para Destruir Algo Que Es De Dios Dile A Que Está Cerca Yo Le Pertenezco A Dios Yo No Le Pertenezco Al Diablo ¿Cuántos Dicen Amén Usted Le Pertenece A Dios Todos Le Pertenecemos A Dios Pero Para Todos Tenemos Una Linda Respuesta Jesús Fue A La Cruz Por Todos Ellos Fue Por El De Equivocación Fue Por El De Hierro Fue Por El De Comisión Y Fue Por El De Muerte Todos Esos Pecados All All Of Those Sins Ellos Cargó He Carried Them All He Took Them To The Cross Y Se Lo Llevó Con Él And He Took Them With Him Todos Esos All Of Those Sins Se Lo Llevó Con Él A La Cruz He Took With Him To The Cross So That We Can Only Not Be For Give Pero Para Que Aprendamos But That We Can Learn That We Always Have To Walk Looking In Heaven And Saying To The Lord Set Me Free Of The Sins That Are Hidden In How Many Here Can Say Amen Give A Great Applause To The Lord If You Give It To A Strong Applause For 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 example La Inmoralidad Va Aumentando En Nuestra Nación Va Aumentando Unos Niveles Increíbles It Is Increasing In Some Novels That Are Incredible Someone Share With Me Today That We Are Ministering A Young Lady And This Young Lady She Ministers In A Church She Lives With Her Boyfriend And It's About A Year And Half Relationship And When She Speaks She Doesn't Understand That She Is In Sin Set Me Free Of My Hidden Sin That's When The Leaders Enter We Have To Teach What Is Sin We Have To Teach Acerca Del Pecado De La Equivocación The Sin Of Mistake Porque El Pecado De Vivir Junto Es Un Pecado De Comisión It's A Sin By Commission Pero Las Buenas Nuevas Es Que Mientras Haya Hermanos En Cristo Que Quieran Vivir En Santidad Siempre Va Haber Edificación En El Cuerpo De Amén Me Contaba Esta Semana Un Joven Me Testificaba They Witnessed To Gozaba And They Were Rejoicing He Works In A Place His Boss Lo Tentaba Toda Esta Semana Tempted Him All Week Long Cogía El Cellular Y Le He Take A Cell Phone He Says Look At This Woman Look At This Woman Here Little Christian Look At This Woman And She Was Naked And Everything He Would Say To Her No Don't Show That To Me I Have Jesus Don't Show That To Me I Have Christ And He Says No But Look Just Look Don't Be Like Mr. Holy Don't Be a Saint Look When He Came To Speak To Me I Said Never Never Look At One Never Even Think About It Because They Have To See The Difference In You We Prayed We Laid Hands And He Stood Firm I'm Speaking About A Young Man We Get Glory To God For That If You Going to Give A Strong Applause To The Lord Hallelujah They're A A Little Sad Because I'm Talking About Sin However When I Talk To You About How Jesus Broke That Sin He's Going To Get Happy He Stood Firm He Stood Firm A Couple Days A He Se Le Abrió He Se Abrió He He Opened Up He He Said Yo Te Respeto I Respect You Because You Are A True Christian And I Want To Say To Wait A Wait A You Can Give A Strong Applause I Go To You Something I Go To A Church And I Believe In Prophecy Apostolic And Prophetic But Something Happened He Had To Have Seen Something Bad Testimony And He Became A Rascal But To See A Young Man And He Says Don't You Dare Don't La Nothing He Said Like The Cross Like The Cross In Calvary Remember Jesus Died For You And The Young Man He Passed The Test What Is The Result He Recognized Authority In The Spiritual In In Spiritual World Not Only That The Bible Says The One Who Confeses Jesus In Front Of Man He Will Confess His name And Before The Kingdom Of Heaven Two Days Past Two Days Past Lo Llamaron El Otro Dia They Called Them The Next Day They Gave Two More Days Of Work They Let Someone Else Go And He Entered In Promotion Why Because He Confessed Tell Someone Next To You I'm Going To Confess He Confessed That Jesus Is The Lord Confes He Confessed That With Jesus It Is Possible Young Man With Jesus You Can Wait For Your Wife With Jesus You Can Do It It's Incredible So We Had That Beautiful Testimony And Another Side They Give Me Another Testimony Of Another Young Person And She Was Here We Minister Demons Came Out Of But Legions Comenzó A Crecer But Llegó El Momento But The Moment Arrived To Surrender A Los Pies De La Cruz To The Bottom Of The Feet Of The Pecado Escondido The Hidden Sin And She Didn't Turn It In What Happened Today Cree Que Está Sirviendo She believes That She Serving But She Sin Sin Pero El Día De Hoy El Mensaje No Es Para Condenación Es Para Salvación Pero Para Que Seamos Salvos Tenemos Que Conocer El Verdadero Enemigo El Primer Enemigo En Nuestras Vidas Espirituales Se Llama Pecado Si Le Borramos A La Doctrina El Pecado Vamos A Tener Un Grupo De Personas Que Viven En Pecado De Omisión En Pecado De Hierro En Pecado De Equivocación Le Y En Pecado De Muerte Por eso El Día De Hoy Yo Creo Que Tenemos Que Levantarnos Y Decirle Al Señor Perdónanos Como Líderes Hemos Pecado Contra Ti Señor Porque No Estamos Enseñando A Tu Pueblo Me Contaba Este Profeta Que Le Había Tendido Que Era Desesperante Porque Nadie Le Había Enseñado Lo Que Es El Pecado Cuando Nosotros Hicimos Hace Años Atrás Una Encuesta Para Los Que Son Padres Hice Una Encuesta Entre Jovencitos En La Calle Y Les Pregunté Que Es El Pecado Algunos Me Dieron No Sabían Ni Si Quiera Que Existía La Palabra Pecado Pecado Es La Infracción De La Ley De Dios Y La Única Manera De Derrotarlo Es Caminar Con Jesús Es Caminar Con Gente Que A Jesús Tú Ni Yo Somos Perfectos Ni Tú Ni Yo Podemos Pelear Contra El Diablo Con Nuestras Propias Fuerzas Ese es El Principal Engaño El Que Vive En Nosotros Él Lo Derrotó Hace Más De Dos Mil Hace En 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 yo he vencido al pecado I have defeated the sin entonces al pecado hermano no hay que tenerle miedo so we don't have to be afraid of sin al pecado lo que hay que hacerlo es confrontarlo con Jesús what we have to do is confront sin with Jesus por eso vino y dijo el salmista that's why he comes and the psalmist says líbrame set me free de los pecados que me son ocultos of all of my hidden sins yo por eso el día de hoy that's why today le pido perdón a todos ustedes I ask forgiveness to all of you y en cámaras y queda grabado and let it be recorded yo le pido perdón I ask your forgiveness por cualquier pecado de omisión por cualquier pecado de equivocación of any sin by mistake le pido perdón I ask forgiveness ¿por qué? porque yo quiero el respaldo de mi Señor y Él anda con los que se humillan y Él resiste a los soberbios ¿cuál es la cualidad del soberbio? no reconocer el pecado ¿cuál es la cualidad del humilde? ¿cuál es la cualidad del humilde? decir yo te necesito porque soy un pecador y saber que Él te va a levantar no hay pecado del cual Jesús no te pueda levantar el amor de Dios se llevó en la cruz del Calvario los pecados de equivocación los pecados de omisión los pecados de comisión y los pecados de muerte Él dijo yo los agarro todos me los pongo en el hombro y camino y voy a ser crucificado porque se necesitaba algo se necesitaba una ofrenda delante del Dios Padre en el caso del pecado del pecado de equivocación se presentaba una cabrita en el pecado perdón en el pecado de equivocación se presentaba un becerro a goat no becerro no es gore becerro creo que es borrego se presentaba un becerro ok a calf was presented en el de equivocación en el sin by mistake en el otro se presentaba una cabra en el otro a goat was presented porque Dios pedía ofrendas hermanos queridos para vencer el pecado lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra verdadera condición y cuál es nuestra verdadera condición Señor ayúdame a entender y líbrame de los pecados que me son ocultos primero pedir ayuda al Espíritu de Dios a que me ayude a entender mis propios errores segundo a librarme de los pecados que me son ocultos enseñando en el taller de sanidad divina de la mente he podido ver como el Espíritu de Dios viene y reposa en el corazón de jovencitos que no tenían ni la más mínima idea de que Dios demandaba santidad de sus vidas decirles a ellos que tenían que escuchar solamente música del Señor sonaba tan old school sonaba tan ridículo algunos me decían pero como es eso si a veces voy a la iglesia y me ponen música secular hasta que sale el pastor pero cuando uno comienza a enseñar hermano la verdad de la palabra la verdad de la palabra la santidad se manifiesta y nos conviene a todos hermanos dígale que este lado te conviene a ti y a mi porque la santidad de Dios toca nuestros corazones desnuda nuestras vidas abre nuestro pensamiento con los líderes es más hay más demanda porque Dios nos da más nos demanda más a veces yo hablo con personas y digo algo inapropiado llego a mi casa y me clavo en un sofá y me clavo en un sofá y me dicen Señor ayúdame transformame cambiame change me que la próxima vez que ve a esta persona pueda ver que tú me tocaste que él pueda saber que fueron mis errores que él pueda entender que yo me debo a ti que él sepa que cuando me suelto de ti el pecado se enseñorea de mí algunos se asustaron pero eso dice la palabra el apóstol Pablo decía el pecado que se enseñoreaba de él sin that dominated me no va más porque se crucificaba todos los días con Jesús con Jesús ¿cuántos quieren estar todos los días crucificados con Jesús? Amén hermanos decir en la mañana cuando me levanto hoy me voy a portar bien vengo a la cruz Señor Señor cambiame los patrones que me son ocultos líbrame de los errores ayúdame quiero vencer al pecado perdónenme hermano la Biblia dice el que busca haya el que pide recibe y el que toca se le abre lo que pasa es que solamente pedimos el carro nuevo pedimos el nuevo salario pedimos la decisión correcta pero tenemos que pedir la victoria sobre el pecado porque el pecado es lo que nos detiene a no caminar en la bendición sacúdete el pecado en el nombre de Jesús yo me sacudo en el nombre de Jesús sal ahora en el nombre de Jesús échalo fuera get out get out ahora a veces escucho hermano que dicen lo siguiente y they say the following yo no soy adultero pastor yo no soy drogadicto no I'm not a drug addict pero usted puede tener un pecado de omisión pero usted puede tener un pecado de omisión y se lo voy a leer y se lo voy a leer y se lo voy a leer venga conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 17 come with me to James chapter 4 verse 17 cuántos están felices how many are happy tonight algunos escuchan la palabra pecado y hasta sueño les da levántate dile levántate en el nombre de Jesús que hay victoria esta noche there's victory tonight cuántos saben que hay victoria para su vida y para la mía hay victoria there's a victory mire mire lo que dice dice Santiago 4 17 James 4 verse 17 este es el pecado de omisión this is the sin by omission y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it algunos de los que están aquí some of you who are here me han escuchado predicar por años you've heard preaching for years que Dios no le gusta el pacto con las tinieblas en el día de Halloween want covenant with the darkness in the day of Halloween hasta la saciedad lo he predicado even though we've preached it tenemos videos en que lo explicamos we have videos that we explain it y aún así todavía veo fotos and even though with this I see pictures de personas con calaveras por aquí people with the chains over here with the skulls over here usted está pactando con las tinieblas you are making covenant with darkness eso le es pecado that is sin y no es que yo lo digo and it's not that I say it lo dice la palabra the word of God says it el que sabe hacerlo bueno the one who knows who knows the good he ought to do and doesn't do it le es pecado it's sin hasta cuando usted habla con un abogado even when you speak to an attorney ellos le explican un concepto they explain to you a concept one time I approached an attorney and I asked him what if I don't know the law in the country and I make a mistake what are you going to do oh I can't be judged and you know what that attorney said no that's not why you're going to be judged you're going to be judged because you didn't study the law of that country tell someone to the police then when you go 70 and you're supposed to be going 45 and you say and there was a brother even we had to rebuke him and when he came close he acted like he didn't speak English I think they gave him a ticket of speeding and another one for lying tell the vigilant he said he said he's going to say well how did you get your driver's license you studied the law now okay add this in the spiritual world that you have an enemy and he's called Satan and he's trying like they say in Puerto Rico he's going to I don't know that one he's watching you he's watching you to see where you fall to accuse you imagine to not have Jesus what do you think about that Josué bendito sea the one who lives forever anyone that who knows the good he ought to do and he doesn't do it it is considered sin what do we do there the question is how do we solve this you're not going to solve it you're not going to solve it Jesus is going to solve it in your life you have to run to him the Nintendo game is not going to solve it the Xbox is not going to solve it the Xbox is not going to solve it is the name of the one who is going to solve it the Lord y a Él vamos por equivocación por hierro por omisión al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le he contado por pecado pero lo bueno es que tenemos el Espíritu Santo y Dios lo pone a uno en unas situaciones donde uno percibió algo y no era así y uno percibió algo y no fue como escuchó y uno escuchó otra cosa y ahí uno tiene que depender del Espíritu de Dios ¿cuántos dicen amén? mire lo que me pasó el día de ayer resulta que hace un mes hace tres semanas yo les conté que me encontré con un pastor de la ciudad en el hospital y yo escuché clarito de sus labios que me dijo venga a predicar a mi iglesia venga usted a predicar a mi iglesia para una noche de avivamiento todavía me a mí me dice noche de avivamiento he said a night of revival le dije anóteme que ahí voy I said I'm going there write it down I'm going watch this le digo mi amor vamos a predicar he said my love I'm going to preach mi familia estaba aquí my family was here ellos se fueron yo le dije no nosotros vamos a predicar le dijo Javier le digo Javier Mojica me vas a traducir me vas a traducir you're going to translate for me prepárate desde las cinco de la tarde from the five o'clock in the afternoon here are the verses me recogen ah le dije a algunos hermanos en la iglesia vamos hermanos para apoyar I even gathered a couple of brothers so they can support me and I was going I was ready it was a revival meeting ahí comienza a manifestarse la liberación de demonios Santiago echa fuera demonios Sandra ministra sanidad Sandra is going to be ministering healing Victoria consuela y nos vamos para ella íbamos atrasados todavía ah no no él me invita él me invita él me invita y yo me olvido pero él el mismo viernes en la noche me escribe me dice hombre de Dios te recuerdas de mí no verdad te recuerdas de que nos vimos en el Florida Hospital remember that we met in the Florida Hospital right viernes mañana en la noche you're coming tomorrow night right le digo a Di Di no se ha olvidado yo me había olvidado de este compromiso Di tenemos que ir Di we have to go aquí va a haber un avivamiento here's going to be revival Dios es lindo cuántos dicen amen cuántos creen que Jesús nos ama how many believe that God loves you y todavía yo estaba atrasado y I was late where am I going Lord me pusieron un asistente they gave me an assistant where are you going pastor where are you coming from ok make a right ok do a left ok come quickly Javier parecía MacGyver MacGyver perdón gracias bueno yo estoy en español MacGyver MacGyver entonces parecía era pero ahí en los Javier con ese carro íbamos rápido llegamos nos bajamos y yo veo y escucho que estaban cantando y siento en el Espíritu y yo dije Dios mío que linda bendición bendición que vamos a tener unos lindos hermanos de otras culturas entro él me ve y me hace así el pastor yo también le hago así o sea como que él dice estamos listos ya me hace así y veo para estos los hermanos que me acompañaron tan contentos pero comienza a pasar el tiempo comienza a pasar el tiempo entonces él ora y cuando comienza a orar comienza a profetizar y dio palabra había fuerza de Dios yo dije gloria a Dios Señor gloria a Dios bendito sea el Señor que te estás moviendo Señor parece que voy a presentar la palabra y aquí hay alguien que está sanándose yo decía Señor se adelantó el avivamiento gloria a Dios seguía y mi esposa yo la veía como que cerraba los ojos así como como quien dice para que yo no sufra un impacto emocional de ahí viene él entonces dice se me acerca y me dice dame la mano bienvenido siervo de Dios y yo dije gloria a Dios ya en este momento entro al púlpito pero me dijo solamente bienvenido siervo de Dios y yo con la Biblia aquí me quedo y me regresé porque él viene cuando dice agradezco a todos los líderes aquí va a estar el profeta y el apellido pero no pudo venir entonces yo dije ah por eso eso es que me invitó pero ha venido el pastor Nevi Gómez cuando dice y es por eso que agradezco a todos los pastores de la ciudad porque tengo una palabra poderosa y voy a ministrar esta noche la palabra pero mire como Dios trata los corazones ah y todavía me dice you are very sharp está bien elegante por supuesto está elegantísimo para predicar la gente iba con bufanda yo me siento y mire como es Dios viendo que había en mi alma yo le dije a mi esposa y le digo este mi esposa se me reía se ponía a interceder por mí cerraba los ojos mi esposa yo estaba esperando que dime alguna respuesta de discernimiento que qué pasó aquí lo veía acá los hermanos y los hermanos saben lo que habían pensado que ellos habían llegado tarde y yo ya había predicado pero mire en un momento yo me viro y le digo mi amor le digo estamos como a 40 minutos en la casa le digo creo que vamos a escuchar la predicación y inmediatamente los hermanos que había llevado de la iglesia van a pensar que yo les metí entonces lo que hacemos es que me salgo antes de la palabra y les explico lo que ha pasado pero fíjense lo que hizo el Señor me dijo no te quedas sentadito y sin hacer bulla y vas a escuchar y te vas a gozar y vas a quedarte hasta el final y me quedé and I stayed ¿por qué? porque tenía que guardarme de cosas ocultas orgullo competencia un concepto más elevado de mí mismo del que debo tener y aquí no se trata de mi persona se trata de Jesús y salimos altamente edificados salí bendecidos y salí sin predicar ¿se puede imaginar eso? que eso para mí es un pastel yo estaba así cuando hablábamos con los hermanos yo estaba así porque quería predicar y encima cuando estábamos con los hermanos sale un hijo espiritual y le profetiza y yo decía Dios mío estoy con ganas pero no puedo predicar pero ¿qué pasa? líbrame set me free de los pecados ocultos of my hidden sin líbrame set me free de lo que no alcanzo a ver of the things that I don't see líbrame set me free de la acción equivocada of the mistaken actions y resumiendo todo and in conclusion of all this líbrame set me free de soltarme de las manos del Espíritu Santo of letting go of the Holy Spirit's hand por eso andar con el Espíritu de Dios no es que es un fashion it's not in fashion no es que es una moda it's not a fashion es una necesidad it's a necessity si recién te convertiste if you have just converted si recién te reconciliaste con Dios if you have recently reconciled with the Lord es una necesidad it is a necessity el Espíritu de Dios te va a ayudar el Espíritu de Dios no te va a soltar el Espíritu de Dios no te va a soltar porque en el camino hay mucha curva hay muchas cosas ocultas hay muchas cosas ocultas hay muchas cosas ocultas pero el Espíritu de Dios te va a levantar te va a levantar es going to lift you up ¿cuántos dicen amén? how many here can say amén entonces repítalo dígalo say it where you are donde estás say aloud dígalo alto Holy Spirit Espíritu Santo I'm with you forever estoy contigo para siempre estoy para siempre contigo I'm here with you forever para siempre contigo forever with you oiga llegué a la casa I got home vestidito I was well dressed all dressed up y mi esposa me dice como para darme un consuelo vamos a ver una película she's like let's go to the movies she says to make me feel better sí pero déjame irme a cambiarle I'm going to change my clothes ok saqué la corbata a mí me gusta debo ser honesta yo me siento feliz cuando me estoy vistiendo para el Señor I'm getting dressed up for the Lord y cuando termino y cuando termino y cuando yo llego y me saco la chaqueta en la casa cuando I take off my jacket cuando I get home es como una sensación de haber cumplido es como una sensación de haber cumplido pero ayer me saqué la chaqueta pero yesterday I took off my jacket y mi tie no te use apropiadamente le adiós I'm used to appropriately tonight do you understand what I'm trying to say pero fue una noche gloriosa but it was a glorious night pero oiga y se me quería como salir el ego y mi ego kind of wanted to come out y yo decía a veces yo como que escuchaba aquí la voz del enemigo y viajaste 40 minutos y eran 40 días y 40 de venida y lo peor de todo llega mi hijo Paul y dice está en el Bahama Breeze donde me encanta la tilapia y uno comienza me hubiera quedado ahí y no hubiera ido allá pero algún fruto abundante viene porque el Señor me libró de mis propios errores me libró de las motivaciones ocultas pesó pesó mi corazón pregúntele al que está al lado te vas a dejar pesar el corazón te vas a dejar pesar el corazón de Dios ¿cuántos dicen amén? déjese pesar el corazón let your heart get weighed en este ayuno que hemos empezado ¿cuántos días llevamos? ¿cuántos días have we gone? ¿cuántos días? 14 ¿cuántos días? se echó tan corto creo que deberíamos subirlo a uno de 40 y luego de los 21 hacerlo ya total para que todos vengan en gloria todos cuando entren por ahí apóstol Nevi reciba 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 apóstol Nevi si pasan los 21 llegan a los 35 en líquido o en total me va a dar la mano así you're going to give me my hand and you're going to be like vamos a ver si se cae we're going to see if you fall we're going to see if you fall we're going to see if the power of God touches him amen how many are happy here that Jesus defeated sin hallelujah and to conclude tonight before celebrating the meal of the Lord declaring that in this last week of fast we're going to new levels it's my prayer that everyone present here logren sus victorias that they reach their victories the way this young person reached it in the name of Jesus he told me he's a rascal look look don't show that to me he said o sea que le está pasando lo de Jose lo de Jose que fue promocionado en la cárcel he was promoted in the in the jail ahora tiene más trabajo con because he has more work now se cayeron las paredes the walls fell down y sabe que and you know what entonces cuál creer que es el siguiente paso what is the next step you think we went to pray y me avisas cuando él esté en el negocio and he lets me know when he's in a business y ahí le hacemos un aterrizaje apostólico and he said we do an apostolic landing we're going to say if we prophesy so that he could he gets an account with the Lord Hebrews 4.16 incredible instruction from the Lord Hebrews 4.16 Hebrews 4.16 Hebrews 4.16 Hebrews 4.16 no hay pecado hermano there is no sin brother that Jesus did not take at the cross at Calvary who can say no hay nada there is nothing don't fear only believe in the name of Jesus no hay nada there is nothing that cannot hold you back that cannot hold back the reality of Jesus in your life there is nothing that God cannot heal in your heart if someone affected you someone hurt you you're going through a hard time Jesus Jesus took it to the cross at Calvary that's where he took your problem there he took your need but you have to give it to him you have to turn it into him your neighbor cannot do it for you I cannot do it for you because it's your sin it's your need it's your crisis it's your challenge run to the cross and cry out and say it to him set me free of the hidden mistakes and what's the next thing that you have to do Hebrews 4.16 look at what it says this is beautiful let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need of what let us find a throne of grace and confidence so we may receive mercy of what grace to help us finance our time of need from what in times of what in times of need in times of need hermano la pelea contra el pecado the fight against sin es fuerte es strong es severa es severe la inmoralidad inmoralidad trata de golpear las puertas del corazón del que busca Dios pero la palabra dice the word of God says y jamás lo olvidemos and we'll never forget it primero first para vencer al pecado hay que aprender we have to learn hablar con Dios to speak with the Lord y abrirle nuestro corazón and open our hearts to him decirle Señor to say Lord ayúdame a entender help me understand soy torpe I'm hard headed no lo puedo comprender I can't understand no entiendo por qué me pasa esto I don't understand why this is happening to me no entiendo por qué vivo esta situación I don't understand why I'm living this situation pero si usted se pone but if you put y por qué me ha pasado esto why is this happening y por qué me has hecho esto Dios why have you done this to me Lord I've even heard these things y por qué tú me haces esto why have you done this to me levante sus manos lift up your hands y dígale al Señor and say to the Lord ayúdame a entender help me to understand los errores the mistakes que han causado that have caused this situation in my life ayúdame a entender help me to understand los errores the mistakes que me llevaron esa acción equivocada that caused me to make this mistake ayúdame a entender help me to understand los errores the mistakes que me llevaron a ofender that caused me to offend ayúdame a entender help me to understand los errores en mi casa the mistakes in my house que están generando este problema that are generating this problem sacerdotes de los hogares priests of the house varones de Dios men of God tenemos que aprender a orar we have to learn to pray y decir and to say donde está el manto babilónico where is the babylonic garment que tenemos que quemar that we have to burn que tenemos que sacar that we have to take out a veces es la religión a veces es la tradición sometimes es tradition a veces tú crees que la oración es una penitencia sometimes praying is like penitence y oración es hablar con Dios and praying is speaking to the Lord hay que romperlo you have to break that you have to burn that garment and once you're burning it the moment that you go repent you have to get near confidently the word of God says say it with me loudly let us approach let us approach in English coming close coming close coming close no te escucho coming close coming close coming close al altar de la gracia to the throne of grace ya eso no lo grites sino que escúchelo al altar de la gracia to the throne of grace al trono de la gracia the throne of grace porque al trono de la gracia why the throne of grace porque la gracia significa because grace means la capacidad que Dios tiene the capacity that God has para cambiar tus caminos to change your walk y hacerlos como los de and to make them like his cuantos quieren gracia de Dios la gracia de Dios no es tiempo para seguir pecando la gracia de Dios es tiempo para recibir de Dios lo que me va a cambiar a su imagen a su manera como voy a pensar como él como voy a servir como él eso es gracia entonces cuando tienes un pecado y no supiste por donde vino ayúdame a entender de donde salió y corre al altar de la gracia corre al trono de la gracia porque en el trono de la gracia hay oportuno socorro hay inmediata por eso sacerdote de los hogares cuando pasamos momentos difíciles en nuestra casa en nuestra familia en nuestros esposos en nuestros hijos familiares y estamos bajo presión y no sabemos para donde agarrar hay que correr al trono de la gracia porque ahí vamos a encontrar oportuno socorro ahí vamos a encontrar misericordia abundante ahí vamos a encontrar el favor de Dios ahí vamos a encontrar la salvación de Dios ¿sabes qué va a pasar ahí? usted se va a dar cuenta que en quien ha confiado no lo va a defraudar usted va a aprender que cuando usted lo busca usted lo encuentra usted va a aprender que no tiene nada que temer porque siempre está ahí porque siempre está ahí siempre está ahí esperándonos para aquellos que quieren ser libres de los errores escondidos y de los pecados ocultos cierre sus ojos incline sus rostros bow your heads y le voy a pedir en este momento que usted permita que el Espíritu de Dios toque su corazón to touch your heart toque su vida toque su vida ahí donde usted está right where you are dígale al Espíritu de Dios explora mi alma explora mi vida explora lo que está escondido examine what's hidden in my life explora lo que está oculto explore what is hidden necesito tu ayuda I need your help dígaselo ahí donde usted está say it right where you are dígaselo hermano say it brother dígaselo hermano say it brother dígaselo corro hacia donde tú estás I run to your altar cámbiame change me dame la victoria sobre este momento en mi vida over this moment in my life ahí donde usted está right where you are yo sé que el Señor está haciendo la obra I know that the Lord is doing the work he did it with me in these past two weeks he cometido errores I've made mistakes he tenido cosas que no han sido corregidas that were not corrected but Holy Spirit he extended mercy and he touched my life and I ask the Lord forgive me Lord I want to be like Jesus that's all that he requires say it to him and with all your heart forgive me I want to be like Jesus if there's someone tonight that they know they have to go with Jesus I know that there's souls here there's souls in the internet that they want to accept Jesus like their Savior that they want to lift up their hands tonight and say I repent of my sin God bless you God bless you if there's someone else tonight that say I repent of my sin I need you this is serious this is a question of life or death Jesus loves you Jesus wants to bless your life he went to the cross at Calvary he took the sin of omission he took sin of mistakes he took with him to the cross the sin by commission and the sin of death right where you are lift up your hands and say it in loud voice Lord Jesus I repent I repent of my sin I repent of my faults I come humble before you because I need you now more than ever Lord help me say it to him Lord help me help me to understand my own mistakes set me free of the ones that are hidden set me free Lord of the sins of my omission Lord set me free of not doing good when you have already taught me what is good Father set me free tonight forgive my sin I receive you in my heart I know that there's someone here making this prayer I know in the camera say it loudly I receive you my Lord take from my heart those hidden mistakes take from my heart that love of mammon that takes away the passion I have for you Lord take from my heart that love of mammon that habitates that keeps me that prevents me of the joy of speaking to the lost take from my heart all hidden gods that is not the God of Abraham of Isaac and of Jacob right where you are lift up your hands to heaven and say Lord Jesus forgive me Lord forgive my sin Lord lift me up lift me up say it to him lift me up Lord I want to worship you I want to bless you I want to exalt you I want to be I want to have great I want to be thankful to you Lord I cry out tonight for abundant mercy abundant mercy we approach the throne of grace asking for mercy asking Father that you give me help Lord Father in the name of Jesus we cry out oh God we ask you Lord set free my family of the hidden mistakes Lord of the hidden sins Lord set me free Lord cry out for your family cry out for your children start to ask for your children tonight Father Lord set us free there's an open moment right now in the spiritual world take advantage right now to cry out for our family members cry out for our lives say Lord set me free of sin set me free from sin the one that's taking me to death take out the sin take out the sin from my children oh God I ask you tonight Lord Jesus I cry out for my brother for the inconvenience for the inconvenience in my family Lord set them free save them that they see their errors Lord that they see their hidden sins lift them up Lord for your glory God for your honor Lord Father we humble ourselves front of you Lord we ask for our city God we ask for our neighborhoods God for kids Lord the hidden sins los errores ocultos Father the hidden mistakes God we ask right now God that you come Lord and you change us God Cambies el corazón de nuestras ciudades Te lo pedimos en el nombre de Jesús Padre gracias por mis hermanos Que han recibido tu palabra esta noche Gracias porque estás trabajando con ellos Gracias por los que están en cámara Gracias por los que van a haber grabado este video Hermano recibe la visitación del Espíritu Santo En convicción de pecado Visita Espíritu de Dios Con convicción de pecado Nuestras vidas Dilo alto Dame convicción de pecado Dame convicción de pecado Espíritu Santo Danos convicción de pecado Que pueda arrepentirme Que pueda ver mi falta Te lo pido en el nombre de Jesús Hermanos La victoria es nuestra La victoria está en nuestras manos No vaya a caer En la trampa de la complacencia La trampa de la complacencia Es un pecado de omisión Es un pecado de omisión Como me siento muy bien Tengo trabajo Tengo trabajo Tengo casa Tengo carro Lo tengo todo Tengo una linda iglesia Tengo una linda iglesia Estoy complacido Y pierde la pasión por los perdidos Pierde la pasión por hacer la obra de Dios Porque su horario Se ve alterado Su horario se ve cambiado No se vuelva complaciente La complacencia En el reino de los cielos Es un pecado de omisión Es un pecado de omisión Yo a veces tengo que decirle al Señor Sometimes I have to say to the Lord Listen please worshipers Perdóname Señor Forgive me Lord Porque no hablé Al que yo pensaba Que iba a rechazar Lo que le iba a decir Eso es pecado de omisión Uno no tiene que hablar You don't have to speak Cuando piensan que lo van a aceptar When you think that they're going to accept it Uno tiene que hablar No you speak Cuando tiene que hablar When you have to speak Porque el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace And does not do it Le es pecado It's sin No seamos complacientes Let us not become complacent Dios nos ha bendecido God has blessed us Lift up your hand The one who has been blessed By the Lord Muevala Muevala Move it Move your hand We're all blessed here We've all been blessed No caigamos Let's not fall in that Sin of complacency La complacencia Complacency Es un pecado Is a sin Lo dice la palabra del Señor The word of God says it En el Antiguo Testamento dice In the Old Testament it says No vas a dejar Do not leave behind Que por la abundancia De las cosas Con que te he bendecido By the abundance of the things That I have blessed you with Dejes de servirme That you stop to serve me Con alegría de corazón With rejoice in your heart Y con gozo And with joy Hermanos Si alguien a usted Le tiene que rugar Que sirva If there's somebody That you have to beg To serve Preocúpese de su vida espiritual Be worried about Their spiritual life Si alguien tiene que decirle Dos veces Tienes que orar If you have to say Two times That you have to go pray Preocúpese de su vida espiritual Be worried about Their spiritual life Porque ya está en pecado De omisión Because they're in sin By omission Usted tiene que servir Con todo el Señor You have to serve With everything ¿Cuántos dicen amén? How many here can say amén? Usted tiene que adorarlos You have to worship Aleluya Luis y yo Me ayudan por favor Con vos My Lord please help me También hermanos Cedeño Me ayudan por favor A pasar los elementos Con los hermanos Casianos Para ganar tiempo ¿Cuántos dicen amén hermanos? How many here can say amén? Aleluya Lo verdad que Dios Has God not been good to you With all of us But we cannot hold back No te quedes ahí Don't stay right where you are No te quedes en que lo tienes todo Y no vas a hacer nada Don't say that you have everything Now and now You don't do anything No No Están lindo Cuando vemos los hermanos Crecer It's so beautiful To see brothers Growing Y van a las actividades And they go to activities Y quieren hacer varias cosas And they want to do several things Es maravilloso It's beautiful ¿Cuántos dicen amén? How many here can say amén? Aleluya Después de esta palabra hermanos After this word brothers No se atreva a decir Don't you dare say Que el pecado Va a vencer en su vida That sin is going to have victory Over your life El pecado ya ha sido derrotado The sin has already been broken In your life Y usted camina en esa victoria And you walk in that victory En el nombre de Jesús In the name of Jesus There's fire There's a fire of hunger For the holiness of God Esta palabra nos da un hambre This word has given us hunger De querer la santidad De desiring holiness From the Lord ¿Cuántos quieren ser diferentes Para la gloria de Jesús? Who wants to be different For the glory of the Lord ¿Qué lindo es ver Un buen testimonio ¿No verdad hermanos? It's beautiful to have Good testimony ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué lindo es ver Un buen testimonio It's beautiful to hear About a good testimony Aleluya Aleluya I'm so blessed Estoy tan bendecido Gracias yo Mis hermanos Ya tienen Oh Señor Hay hambre De Dios Usted no se puede Quedar quieto Gracias hermano No se puede Quedar quieto Usted tiene que hacer Algo para Dios Si usted no hace Algo para Dios Se seca No es que yo No sé predicar No importa Venga acá Que lo ponemos a barrera La casa del Señor Estamos todos Hermana Liliana Acuérdese de esto hermano No deje que un líder Le ruegue dos veces Escuche que le está Hablando a alguien Que por la misericordia Del Señor Por 25 años Hemos servido al Señor Las personas que Se dejan rogar Por un líder Tienen cuenta En contra con Dios Cuando le digan Hay que orar Usted no pregunte Ni cuándo Dónde para ir En este momento Ese es el corazón Que Dios quiere Ahí vas a ver Como toda enfermedad Es sanada Mire le voy a contar algo Se produjo Un precioso Milagro De sanidad De cáncer En nuestro medio In the midst of us Nuestra hermana Juliana Our sister Juliana No está aquí En esta noche She's not here tonight Pero su mamá Her mom Registró un cáncer Correcto She had cancer Cáncer de mamas No verdad Cáncer de mamas Y estaba en Perú She was in Perú La mamá Her mom was Y me mandaron A preguntar Que Que iglesia apostólica Profética Conocíamos allá No encontramos No es porque no haya Sino que no estoy informada Pero le dijimos Hermana Conéctese por internet Y yo sin saber Todos los domingos La persona que aparecía En Trujillo, Perú Usted testifica Hermana Todos los domingos Era ella Se conectaba Se conectaba Juliana Que es su hija Me dice Apóstol Mi mamá Está conectada Y usted verá Que hubieron un par de veces Que oramos En contra del cáncer Y yo decía Cáncer en la cámara Pero Por confidencialidad No decía el nombre Pero nos referíamos A enviar esa palabra A Trujillo Este lunes Que pasa Me entero Que el cáncer Desapareció Desapareció El cáncer I don't know J.A. Pero ¿Qué puede hacer Que ellos griten Que resucitaron Die en un cemeterio El cáncer Desapareció El cáncer Desapareció Aleluya Desapareció Repetimos Desapareció Y usted Es parte de ese milagro El ministerio de media Es parte de ese milagro Los que hacen cámaras Son parte de ese milagro Que a más de cuatro mil millas El Señor envió Palabra de sanidad Y sanó un cáncer El cáncer Desapareció El cáncer Desapareció El cáncer Desapareció Pero ella se conectaba Todos los domingos Algunos Some of you Tienen el tiempo Para venir Have time to come No vienen And you don't come Y ni se conectan And you don't even connect Ella no podía venir She could not come Porque estaba lejos Because she was far Pero se conectaba But she would connect Y nos veía And she would watch Y a veces ponía comentarios En Facebook He would put a comment On Facebook De lo que se había predicado Of what was preached Bienaventurados Blessed Los que no vieron The ones who cannot see Y creyeron And they believed Some of you You even have the car Of the year Con aire With air You lean back When you're driving You put worship On your radio And you lean back And you don't show up Why am I going to go To that home church They come every other Sunday You're going to have To deal with Jesus You're going to see Jesus Amen Are you offended? Are you happy? Y mire Las labores Look at the labor Juliana Tuvo el apoyo De una iglesia y hogar Juliana Had the support Of a home church Y yo le dije Juliana And I said Juliana You have to En la iglesia y hogar Hay gente orando In the home church There are people praying Más lo del domingo And on top of that On Sunday Tell someone next to you You cannot be isolated For nothing You have to unite You have to get together You have to unite How many here can say amen? The Lord just gave me a word Right now There's going to be a service In the month of November We're going to announce it Right now on the camera So that you can bring your friends It's going to be a service Of divine healing About the sickness In the bones I appreciate your enthusiasm Sickness in the bones Amen Are you going to come Right? You're going to come Right? And that service You're going to preach Denise Colger You're going to preach That night We're going to bring Sick People sick of the bones In their bones Arthritis Arthritis That their leg is Kinked All of that En este noviembre This november Amen 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 Hallelujah